Una evaluación rápida sobre la actividad turística en nuestro pueblo desde el día 4 de diciembre cuando se habilitó la hotelería, la consideramos muy positiva por el índice de ocupación que hemos tenido hasta la fecha, hemos tenido una ocupación que comparada a diciembre de este año con diciembre del año anterior fue mayor, producto de la necesidad que tenía la gente de salir y después de 9 meses sin poder tomarse descanso o salir de recreación y a pesar de que solamente el mercado estaba supeditado hasta el 31 de diciembre únicamente para turistas cordobeses, la afluencia fue muy importante y cuando llegamos al fin de semana largo de fin de año, la ocupación también fue altísima así que desde ese punto de vista bien, lo que va de enero también se está trabajando muy bien y la expectativa sobre reservas, en el caso por ejemplo de la primera quincena de enero que podríamos dividirla así por quincena, esta primera quincena en los hoteles más categorizados supera el 90% de las reservas, en los de menos categoría está alrededor del 60, 70, 55, depende pero esto estamos hablando de reservas, por lo tanto el índice final de ocupación va a ser muy bueno y esto en buena hora que así sea después de lo que nos ocurrió durante 9 meses bueno, ahora el desafío es pelear esto hasta las últimas consecuencias para que sigamos trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora como lo venimos haciendo hasta ahora, que lo podamos hacer durante todo el verano durante marzo, durante abril y hasta fin de año y hasta el infinito esto es algo que nosotros nos hemos propuesto porque demasiado hemos ya aportado a una situación que sentíamos de que no estaba generada por nosotros que es a nivel mundial y que había que acatar esas restricciones, acertadas o no es un tema desconocido, vemos como el tema mismo de la vacuna que pareciera que como que es y debe ser la solución definitiva y pareciera a veces que los tiempos son todos más cortos y no son más cortos pasan los meses, pasan los días, se habla de que en Argentina hoy para poder tener esa inmunidad de rebaño que se llama, vamos a necesitar por lo menos 8 meses para poder vacunar y cuando vemos las noticias en el mundo entero no es esta situación únicamente de la Argentina sino un montón de países en el mundo que están con el mismo problema de logística entonces vemos que esto está generalizado ahora, que nosotros tenemos que defender nuestra actividad económica la vamos a defender con uñas y dientes porque nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en nuestro pueblo, en Villa General Garro mucho, lo ha hecho en primer lugar el vecino, el comerciante, el hotelero todo el mundo, el municipio, todos hemos hecho un esfuerzo y creemos que dentro de todo, dentro de la situación lo podemos manejar y bastante bien en lo que va de la temporada hemos tenido solamente como personas que se enfermaron turistas, dos personas de las cuales las hemos podido manejar perfectamente el comportamiento de esos dos vecinos fue excelente uno de ellos de manera inmediata retornó a su lugar de origen los dueños de las cabañas trabajaron como corresponde se procedió la desinfección y al día siguiente ya o a los dos días tenían la cabaña nuevamente ocupada o sea, todo eso está funcionando perfecto que hay un aumento de contagio, hay un aumento, no es alarmante no es alarmante, pero lo que pasa es que a comienzo de diciembre o a medio de diciembre estábamos prácticamente con cero y hoy estamos con 14 en el día de ayer pero bueno, la actividad es totalmente distinta es lógico que esto ocurra pero en la medida en que esto lo podamos llevar como se está llevando hasta la fecha no vemos que haya peligro alguno respecto de que haya que suspender las actividades de la temporada a nivel nacional, el día de ayer el presidente con los gobernadores el presidente está creo que en el día de hoy anunciando a través de un decreto un toque sanitario que le llaman de las 23 horas hasta las 6 de la mañana que va a quedar, creo que la aplicación de ese decreto va a tener cada gobernador su posibilidad de adaptarlo a las circunstancias de cada provincia y en el día de hoy dentro de breves minutos voy a tener una reunión con los intendentes de toda la provincia y el ministro de gobierno y el ministro de salud a los fines de evaluar la situación el gobernador también hoy estará haciendo los anuncios para ver como ese decreto se va a aplicar en la provincia de Córdoba nosotros desde nuestro gobierno municipal y en el día de ayer a través de los medios de prensa de la provincia los más influyentes, esta mañana con Radio Mitre he estado haciendo notas en forma permanente donde doy mi punto de vista respecto de Villa General del Grano y creo que este proyecto de decreto o decreto cuando salga ya firmado habrá que tener en cuenta las situaciones de cada lugar en particular yo espero que esto así sea nuestro pueblo tiene una particularidad que desde el punto de vista sanitario tenemos una ventaja comparativa muy importante con cualquier otro destino de la provincia o de la Argentina nuestro pueblo no tiene boliches nocturnos nuestro pueblo no tiene río con playas nuestro pueblo tiene un segmento de turistas que están compuestos mayoritariamente por familias que son matrimonios jóvenes sin hijos matrimonios de la tercera edad sin hijos o matrimonios con hijos que no superan los 7, 8, 9, 10, 11 años de edad entonces nuestro componente turístico es totalmente distinto al de otras localidades inclusive vecinas de la provincia o de la Argentina cuando yo veía imágenes ayer de las playas de Necochea claro, ¿cómo no te vas a preocupar? ¿te preocupás? aparte los indicadores lo dicen hoy estamos a nivel nacional en esa zona o mejor dicho en el AMBA en el Conurrano Orense estamos con contagios iguales a los de mayo o junio entonces, ¿cómo no se van a preocupar? es lógico que se preocupe ¿qué decimos nosotros? no todos somos iguales no todos estamos en igualdad de condiciones y lo que vamos a tratar de defender por todos los medios es que se contemple la situación de cada lugar en particular entonces allí veremos qué margen nos dan a los intendentes a los fines de que nosotros podamos tomar decisiones teniendo en cuenta y haciendo una evaluación particular de nuestro pueblo entonces ¿qué digo? ¿y qué pido una vez más? sigamos extremando el cumplimiento de los protocolos es la única herramienta que tenemos está visto que la vacuna va a pasar enero y no tenemos solución con la vacuna solamente el personal afectado a la salud entonces no nos queda otra medida que extremar la aplicación de los protocolos ¿en dónde? en los comercios hoy el ministro de comercio e industria de la provincia está haciendo con todas las cámaras empresariales comerciales está haciendo una reunión a través de un Zoom donde casualmente van a pedir desde el gobierno el mayor cumplimiento posible y extremar las medidas en los protocolos ¿en dónde? en los supermercados en los centros comerciales en la gastronomía yo conozco la gastronomía y la gastronomía tiene sus complicaciones operativas y lógicas en el ámbito de las cocinas entonces todo eso tenemos que extremar las medidas ¿para qué? para defender la actividad comercial yo no estoy de acuerdo que tengamos un toque sanitario a las 23 horas las 23 horas sería totalmente contraproducente en nuestro pueblo tendría un efecto contrario haría de que toda la gente se aglomere para ir a cenar antes de las 23 horas y vamos a estar amontonando a la gente ¿qué diferencia hay en que la gente en lugar de las 23 pueda terminar a las 24 o a las 1 de la mañana no cambia nada en nuestro pueblo hablo por Villa General Belgrano entonces en el transcurso del día esto va a quedar definido vamos a tener los indicadores y los parámetros necesarios y las instrucciones del gobierno mientras tanto nosotros desde nuestro municipio estamos haciendo llegar nuestra opinión al gobierno de la provincia a todos los ministerios que corresponden de que por favor se tengan en cuenta las situaciones individuales cada uno cuando usted ve las playas en la zona de Punilla de Carlos Paz de Cuesta Blanca esos lugares esas imágenes en nuestro pueblo no se dan entonces bueno no digo que aquello esté ni bien ni mal pero si eso es contraproducente sanitariamente y nosotros eso no lo tenemos no tenemos por qué nosotros tener que aplicar normas que restringen la actividad comercial pero yo sé que el gobierno va a ir sobre esa misma línea y espero que tengamos la posibilidad de poder discernir bien un destino y otro destino ¿no? ¿se están cumpliendo en líneas generales las normas los protocolos en el sector privado bueno en la zona céntrica? nosotros lo vemos que el cumplimiento es bastante bueno Karina cuesta cuesta ¿por qué? porque hay un agotamiento en la sociedad la sociedad vio muchas cosas que ocurrieron en la Argentina en los últimos meses en donde se vio todo el mundo lo veo por la pantalla el no cumplimiento de protocolos y se ha producido un relajamiento esto es real y sentimos que llega un momento en que como que no le podemos pedir ya más nada a la gente no obstante nosotros tenemos alrededor de 10 chicas trabajando en la calle todo el día con relación a los turistas pidiéndole a los turistas que cumplan con el protocolo el grado de cumplimiento es bueno y lo que es mejor es el grado de aceptación que tenemos con los turistas cuando le hacemos la observación de que use el barbijo que manténgale el distanciamiento es muy bueno yo lo veo el comportamiento en los establecimientos hoteleros o sea tenemos un público distinto nosotros esto hay que decirlo con todas las letras porque es así tenemos un público distinto a otros destinos turísticos nacionales en donde con la gente no nos resulta tan difícil poder llegar a la gente y poder mantener un diálogo constructivo con respecto a los comerciantes de nuestro pueblo también los vemos que ellos tratan lo que pasa es que el ritmo de trabajo el volumen de trabajo te lleva a veces a dejar de lado porque no es fácil pero bueno allí estamos nosotros para tratar de mantener eso y lo que nosotros pedimos y vemos que hay un grado de aceptación de parte de ellos que no debemos enojarnos que simplemente lo que estamos haciendo es ayudarnos por eso casualmente la remera dice yo te cuido lo que estamos tratando es eso ¿para qué? para que podamos trabajar toda la temporada podamos trabajar abril, mayo, junio, julio que no nos pase lo del 2020 entonces ¿tenemos posibilidades? las tenemos si nosotros nos fijamos cuál ha sido el índice de contagio de nuestro pueblo con respecto a la población estable ha sido un índice muy bajo hospitalizados hemos tenido 2, 3 personas hospitalizadas fallecimientos felizmente no hemos tenido yo sé que esto a veces uno no no debiera casi ni mencionarlo porque esto te puede levantar una mañana dentro de 48 horas y la situación es totalmente distinta pero bueno simplemente no estoy diciendo de que va a ser así indefinidamente estoy diciendo lo que aconteció desde el 18 de marzo hasta la fecha aconteció eso el índice de contagio fue bajo el cumplimiento fue muy estricto desde el municipio fuimos muy estrictos también nos peleamos nos disgustamos con los comerciantes porque bueno es inevitable pero no por mala voluntad de ellos la situación económica era crítica hoy felizmente estamos trabajando y estamos trabajando muy bien porque esto hay que decirlo también estamos trabajando y muy bien entonces sigamos buscando el cumplimiento de los protocolos que es lo que nos puede dar la posibilidad de continuar de la misma forma es lo que nos puede